Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos. Un sobroso en pantalla, mire, querido amigo, hemos estado hablando en los últimos tiempos del rebuque que hay, el desorden, el descalabro del proyecto La Cruz de Manzanilla. Nos mandaron un video desde allá. El cadáver de La Cruz de Manzanilla. Que se lo están repartiendo por pedazos, lo están tajeando. Lo que queda. Lo que queda. Quedan 30 mil tareas. 30 mil tareas. ¿En qué palabra dijiste? Habían 30 mil tareas. Produciendo plátanos y guineos. Guineos. Recuerda que eso fue un proyecto de la Grenada Company. Que sembraba, ¿tú sabes qué sembraba ahí? Piña y melones. Sí, sí, sí. Piñas y melones. Ay, ay, ay. Ahí en La Cruz de Manzanilla. Al final, dejaron esa vaina y se ha descalabrado. Cuando tenga el video listo, me avisa, señor director. Ya está listo. Tal vez lo hicieron a propósito. Para repartirse. Ahora están sembrando arroz. ¿Qué razón tiene el gobierno y el ministro de Agricultura de dejar abandonado todo ese terreno? El momento en que los artículos de la canasta básica están disparados de precio. Siguen siendo las más pobres entre las pobres. Son las que tienen menos acceso a participación. Es un lío que hay ahí. No, no, estos son las mujeres. Las mujeres en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Ah, pero yo creo que es el lío de esa vaina iglesia. Ese lo tiene ahí también. Señor director, ponga ahora ese de la mujer que ya lo presentamos. Tiene para adelante. Póngalo. Suéltelo ahora. Las más pobres entre las pobres son las que tienen menos acceso a participar, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte política y en la toma de decisiones. Los altos índices de feminicidio continúan sin políticas claras que nos apunten que esto va a acabar. Este gran problema se acelera. El acoso laboral, que eso se queda callado. Mujeres, denuncien, denuncien. Vamos a pedir ahora justicia para Paula. Estamos pidiendo, es nuestro derecho que estamos pidiendo, no es una limosna que estamos pidiendo. Si no creyera en lo que duele. El revu en España, que usted habla de Daniel Rivera y los medicamentos. Ay, ay, ay. Y dos delincuentes de un laboratorio. Ay, 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 ay. Vamos a tratar eso la próxima semana, tranquila. La próxima, venimos con todos los hierros. Con todos los hierros. Barahona, inmediatamente llegó ayer, Bello. No presentaron fotos de juramentación de Boquete. Fue el único que no lo presentaron. Pero mira cómo llegó Boquete a Barahona de una vez. Incautó un arsenal de armas a uno de los grupos de Barahona. Un verdadero duro golpe a los que tienen armas ilegales y operan de maneras allá en Barahona. ¿Cómo se les daba la gana? Como chivo sin ley. Como chivo sin ley. Mire cómo llegó Boquete. Cuántos revolveres, pistolas, escopetas y la cantidad de municiones que ocupó. Dijo que le va a llevar tranquilidad y seguridad a Barahona. Llegó Moquete ayer y ya en el día de hoy. Esto fue en la provincia de Bauruco. Sí, en Barahona. Esa es la comandancia sur de la policía. Con asiento en Barahona. Con asiento en Barahona, que es la comandancia que tiene su mano ayer. Ayer llegó Enriquillo Cabral. En el día de ayer llegó Claudio Edgar González Moquete. Inmediatamente en la noche se tiraron a los lugares más difíciles. Y miren ustedes el resultado. Esos son los militares que deben estar en esas zonas. Que ha llegado a cada punto del país. Claudio Edgar González Moquete ha llegado a llevar tranquilidad. Y a poner en su sitio a los delincuentes. Siga para adelante, general. Oye, oye lo que me dice uno que sí cogí miedo con el video de la Cruz de Manzanillo. Pero qué freco. Te lo tenemos guardado el video. Lo tenemos ahí a quien nos lo había mandado. Tú no conoces a nosotros. Es una falta de respeto. ¿Usted cree que nosotros somos de la gente que anda con Riverón? Dame el favor. A favor. Póngalo. Póngale el video ahí. El mejor presidente que ha pasado por la República Dominicana se llama Danilo Medina Sánchez. En la visita sorpresa al proyecto de la Cruz de Manzanillo, el presidente llevó soluciones positivas en favor de nuestra gente, de nuestros trabajadores y en favor de la provincia de Montecrítico. Porque el proyecto de la Cruz de Manzanillo es la gallina de los huevos de oro de la región y muy especialmente de la provincia. Y tuvimos un apoyo incondicional del presidente Danilo Medina en los ocho años que presidió Danilo Medina. El proyecto hoy día es un paciente en coma a punto de morir. Todo lo que el presidente Danilo hizo en el proyecto de la Cruz de Manzanillo a la llegada de la nueva administración del PRM, todo fue destruido. Hoy día el proyecto apenas está cultivando 1,800 tareas y en la gestión de Danilo Medina en los ocho años cultivamos 16,913 tareas de diferentes rubros. Este gobierno lo tiene totalmente abandonado y el proyecto es el sostén económico de la provincia. Lo que significa que la provincia en estos momentos no tiene dinamismo económico. Estamos cabibajos. Los pobres de la provincia de Montecrítico están tristes y tienen los rostros tristes. Eliminaron toda la nómina. Es verdad lo que él dice, pero él lo cogió como una propaganda política. Eso es política. Y dañó la información. Y hay otra cosa. Y nosotros no nos sumamos a esa vaina. Yo le creo, porque fue usted que lo pasó. No, no. Le creo a usted. Oiga, tengo las imágenes. No, no, creo. Y le hemos presentado en este programa de la destrucción de ese proyecto. Creo del descalabro, porque fue usted que me lo dijo. No, no, no. ¿Quién lo dijo también? Pero. Faña lo dijo. Sí, pero, 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 pero. Leonardo Faña lo dijo y abandonó el proyecto que estaba haciendo ahí. En ese proyecto que él está diciendo ahora, debió haber presentado el tiempo de Danilo Medina que lo pasó y el tiempo de descalabro ahora. Sí, yo tengo las imágenes. Especializarlo como una herramienta política, porque se ve feo. Ahí lo daño. Ahí lo daño. Ahí lo daño. Así no. Ahí lo daño. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, mis hermanos. Buenas. Y lo felicito por su programa. Mi pregunta es la siguiente. ¿No hubiese sido mejor que este nuevo gobierno hubiese agarrado a toda esa gente presa y quitarle los robados? Y así nosotros no teníamos que hacer tantos préstamos como este gobierno nos ha llevado a eso. ¿Pero agarra quién? Bueno, a todo lo del gobierno pasado. Maestro, comenzaron a agarrar. Lo que pasa es que si usted se va a montar en el mismo caballo que estaba el otro montado, lo que pasa es que lo que siempre decimos nosotros aquí, los otros no eran tan malos como estos dicen y estos no son tan buenos como ellos dicen. Ahí es que está el detalle. Y si usted, como decía Polito, si usted se va a montar en el caballo, acuérdese que era el mismo caballo en el que yo iba. Sí. ¡Hola! ¿Dami, José, me escuchan? Sí, señor. ¡Fuerte, adelante! Estaba viendo las declaraciones de Luis Durán en su programa y creo que son muy no atinadas. ¿Cómo él dice que el presidente no tiene que ir a debate? Entonces, cuando era una oposición, querían debate. Ahora que están en el gobierno, no quieren... El presidente dice ser un hombre cuerdo, un hombre muy coherente, y que no tiene cola que se le pise, tiene que ir a debate. No lo ha demostrado esa coherencia, ¿no? Pero, pero, José, José... Dijo que él no iba a la religión y se presentó. Pero, José, José, tú eres periodista y David también. ¿Tú no crees que se ve más de un periodista? Decir que él no tiene que ir a ese debate cuando... Es que cada uno tiene sus argumentos. Ese es su pensar, esto es libertad de expresión. Pero mi posición, por ejemplo, es que Luis debe comparecer. Y la de él es la otra, respeto a la de él. Pero, oye, discúlpame. José, yo sé que él trabaja en ese programa. No, no, puede trabajar en otro lado. Oye, 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 en este programa no en el canal. Pero aquí cada quien es independiente. No puedo decir lo que crea. Pero, José, yo no estoy diciendo que tú tienes que estar de acuerdo. Yo digo que un periodista, en vez de ponerse... Que nos pongamos todo unánime para que se haga debate para... Es que eso no existe. No, no, pero esa es su opinión. La unanimidad no existe, claro. Yo se la repito, pero no la comparto. Pero es lo que él dice. Esa es su posición, es que él dice que el periodista debe ser esto. También dicen los opinadores, debe ser esto. Y no, todo el mundo dice que es por aquí. El que opina, igual que él, tiene derecho. Atención del David Durán. Ya. Misión cumplida por hoy. Hay que irse hoy, qué pena. Quisiéramos tener hora más. Una hora más, porque se quedan muchísimas informaciones. Hay que muchísimos temas que no se han tocado. Como 10 temas ahí hay. ¿Eh? No, no, como estás remodelando arriba, que hagan un otro peso. Para que hagan dormitorios ahí también. El estudio A de... No, no, para que hagan dormitorios ahí. No, no, el estudio A de arriba. Atención a la dirección del canal. Oigan a este. El estudio A de Luna TV arriba. Oye, Gio. Debe ser de los opinadores y dos habitaciones y una sala para almorzar. Así que nos vemos. Atención, pueblo. Bye, bye. Sean felices. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!